Bueno, buen día. Disculpen la demora. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a hacer un repasito de lo que son los lenguajes, los autómatas. Vamos a tratar de ver cómo se determiniza un autómata no determinista, es decir, cómo encontrar un autómatas no determinista que tenga el mismo lenguaje que uno no determinista. Vamos a generalizar un poquitito poniendo unos autómatas nuevos y vamos a ver eso también cómo se determiniza. Bien. Bueno, entonces, ¿qué era un lenguaje? Para definir un lenguaje necesitamos definir alfabeto. Y un alfabeto es cualquier conjunto finito, puede ser nuestro alfabeto. Le llamamos sigma los alfabetos generalmente. Y ahí tenemos varios sinónimos de palabras, strings, cadenas. Son un conjunto sigma estrella definido a partir del conjunto del alfabeto. Y lo definimos, conviene verlo recursivamente. Entonces, finalmente, un lenguaje es cualquier subconjunto de sigma estrella, no de sigma. Sigma estrella, vamos a corregir esto. Me molesta que esté mal esto. Esto es cualquier subconjunto de sigma estrella. Bien, va a demorar porque, este... Bueno, entonces, y veamos un ejemplo de automata finito. Era este el que habíamos trabajado la vez pasada. Hay algo que no me está gustando acá. También, perdonen. Que había decidido cambiar las letras mayúsculas por minúsculas. ¿Sí? Este... Porque no me gustaba P e I mayúscula. Acá. Y este... No me di cuenta de eso. Bien. Y este es el automata que no habíamos visto la vez pasada. Es que, esencialmente, decida paridad de la... De la string que recibía. ¿Sí? Se ingresa por acá. Este es el estado inicial. El conjunto de estados es... P e I. Se ve que no se cambió todos los... Todos los P y todos los I. Porque quería con mi óscura. Perdonen. Bien. El conjunto de estados está formado por P e I. Las transiciones son la función que está determinada por las flechitas. Dado un estado, por ejemplo, P. Y una letra del alfabeto, cero. Entonces, el resultado de esa transición es P. ¿Ok? La transición está denotada acá por la flechita. ¿Ok? Y el conjunto de estados... Y acá hay una descripción que la voy a dar. Y habíamos dicho que, esencialmente, esto tenía... Era un automata finito. Era como un core y cero RAM. No puede recordar nada. Lo único que puede recordar es su estado interno. ¿Sí? Todo automata tiene un alfabeto asociado. En este caso, el alfabeto es del cero uno. Y tienen un lenguaje aceptado. ¿Sí? Hay un conjunto de palabras que son las que aceptan. Y eso está determinado por las palabras que son consumidas. Y terminan en un estado final. De lo que hemos determinado que son los finales. ¿Sí? Entonces, el conjunto de estados, habíamos dicho, es P. El alfabeto es cero uno. La transición es esta flechita. El estado inicial es P, en este caso. Y el conjunto de estados finales es I. O sea, acepta las palabras que cuando son consumidas, llegan a el estado I. Y no a otras. Por ejemplo, la palabra que consiste de tres unos. Primero pasa de P a I. Por esta transición. De I a P. Y luego nuevamente de P a I. Y entonces es aceptada. Y habíamos demostrado que el lenguaje aceptado por este automata era el de las palabras con una cantidad de imparo de unos. Bien. Entonces, hacemos un repasito de nuevo de esto, pero vamos a introducir una notación. Aprovechando. Para definir exactamente, formalmente, el lenguaje aceptado, nos convenía tener una extensión de las funciones de transición que no solo tome letras, sino que tome palabras. ¿Sí? Toma un estado, una palabra, y nos explica cómo se consume esa palabra, y en qué estado terminamos después de consumir esa palabra. Había una definición recursiva. La que efectivamente usamos en la prueba era esta. Se puede hacer recursión del otro lado, o sea, sacando la primera letra. Y ahora lo que quiero introducir es notación para esto. Para esta transición, que ahora come palabras, que tiene otro tipo, voy a utilizar una flecha gorda. ¿Siete cómo le implica largo? Que también, ojo, usualmente en el apunte y en el práctico, se está usando también la flecha simple para esto. No hay problema. Pero yo quise mantener, para este teórico, mantener una distinción para que esté claro cuál es el tipado. Bien. Entonces, esta, la función de transición extendida a palabras, se corresponde con esta relación, ¿sí? De la flecha gorda. No hacer nada, no me consume nada, entonces tengo una transición de cualquier estado, en sí mismo, puedo quedarme sin consumir nada. Como ir a un bar a charlar sin plata, entonces me quedo en el mismo lugar sin consumir. Ahora, si quisiera, si tengo una palabra que al menos tiene la letra X, entonces, primero tengo que consumir todo beta, y llegué a algún estado, y después hago una transición X al estado Q', que es el final de la transición, ¿sí? Este R que existe, es el resultado de haber consumido la palabra beta, ¿sí? En el caso de terminista, ¿sí? Esta relación que estoy definiendo, que podríamos estar definiéndola como la menor relación, tal que contiene, que cuando pongo arriba la cadena de épsilon, tiene exactamente los pares de la forma QQ, y cuando pongo una cadena de una longitud más, se define de esta manera. Esto es la misma definición, es una presentación alternativa de esta delta sombrero, es lo mismo. Y como tal, como la autónoma está determinista, y para cada estado, y cada letra, hay un único estado nuevo, al cual llego, lo mismo pasa con la delta sombrero, para cualquier estado, y cualquier cadena, extreme, tengo un único, o sea, queda completamente determinado, determinado a cuál estado llego. O sea, que para cada Q, y para cada cadena, que ponga acá arriba, beta X, en este caso, existe un único Q', porque estamos en el mundo determinista, porque para cada letra, hay exactamente un estado posible. Y el lenguaje aceptado, ahora lo puedo describir, usando esta flecha gorda, entonces son todas las palabras, tales que, desde que el estado inicial, consumiendo la palabra alfa, llevo a algún estado Q', que está en el conjunto de estado final. ¿Sí? Esto es exactamente la misma definición que dimos la vez pasada, y que leyéndolo, lo que estaría diciendo es que delta sombrero de Q0, coma alfa, pertenece a él. Es otra forma de escribirlo. Es ligeramente más complicada, pero en mucho más conveniente, por lo que vamos a ver a continuación. Entonces, seguimos en el repaso, ahora bien con las letritas bien puestas, entonces, delta sombrero, si le hago consumir 00101, me va a dar P. ¿Por qué? Porque de P hay una transición 0 a P, e insisto, o sea, hago dos observaciones. Esta notación, ¿sí? P flechita simple 0 P, es otra manera de escribir que delta de P, coma 0, es P. Así que hay un único P acá de este lado. ¿Sí? De P, tengo una transición 0 a P, o sea, viajo de P por 0, otra vez por 0, otra, ahora sigo por 1 a un I, por 0 me quedo en I, y después por 1 vuelvo a P. Entonces, esto, es, por definición de la flecha gorda, me dice que P tiene transición con flecha gorda, 00101, con ese string, hasta P. Y en particular, decidimos, deducimos que esta palabra alfa no es aceptada por el lenguaje, por el automata. ¿Sí? Porque llega a un estado que no es final. Los finales, el conjunto de estados finales era el cingulete I, en este caso. Bueno, entonces, hemos introducido esta notación flecha gorda, haciendo este repaso de los automata finitos deterministas. la sigla DFA corresponde al nombre en inglés, deterministic finite automaton, y ahora pasamos a los no deterministas. Habíamos dicho que esencialmente lo que cambiaba es que había un menú de opciones para la siguiente transición, o sea, lo que cambiaba esencialmente la presentación era el tipo de la función delta que ahora ya no me da un estado, sino un menú posible de estados que podría ser vacío. ¿Sí? Con ella podemos definir también la función extendida que toma un conjunto, un estado, una palabra, y me da el conjunto de estados posible que puedo haber llegado consumiendo esa palabra. La definición era bastante más complicadista por el hecho de que hay conjuntos involucrados. Consumir nada me dice que me puedo quedar en el mismo lugar y consumir beta X quiere decir que primero hago consumo beta, eso me va a dar un menú de posibilidades para el estado en el que quedo después de consumir beta y para cada una de esas posibilidades puedo ver las posibilidades de hacer X a partir de ese estado nuevo R que tengo acá. Entonces junto todas esas posibilidades y esas son las posibilidades después de haber consumido beta. pero esto con la presentación relacionada es como mucho más cómodo. Entonces de Q puedo hacer la transición con una cadena exilom con la cadena vacía me da Q. Y ahora ¿cuándo de Q puedo hacer una transición beta X a Q' es exactamente lo mismo? Si existe un R tal que de Q por beta puedo llegar a R alguna de las posibilidades de haber consumido beta si hay alguna y luego hay alguna posibilidad de ir de R a Q'. La definición del lado derecho es la misma que teníamos antes pero la gran diferencia es que ahora ya no es más unívoca la relación ¿sí? De Q dada Q y dada beta X podrían haber muchas Q' a las cuales están relacionadas que puedo hacer la transición ¿sí? Acá también la flecha simple que está codificando la la delta tampoco es unívoca dada un R podría haber varios Q' a los cuales puedo llegar haciendo una transición X o podría no haber ninguno entonces y el lenguaje ahora ahora ya se aprecia la ventaja de lo que tenía en la expresión anterior porque ahora el lenguaje aceptado es el mismo la definición es exactamente lo mismo son todas ¿sí? Acá se me está yendo de las manos una cuestión entre delta y delta sombrero Bien a ver voy a ver la consulta Bien la última pregunta ¿me pico? ¿sería el caso de los bases de la luz? A ver ¿podés repetir la pregunta la pregunta más más relevante Matías? Entonces están la pregunta original era en el en el caso anterior de determinista ¿por qué aparecía un delta sin sombrero en la definición recursiva? A ver bueno voy a volver ahí voy a volver acá esta de acá bueno entonces veamos acá hagamos el ejemplo de analicemos este ejemplito yo ahora quiero saber lo voy a hacer en la pizarra quizás lo voy a hacer en la pizarra este si ustedes pueden pinchar ahí para que lo vean bueno entonces tenemos P y acá tenemos así C ¿sí? y este es estado final y entonces la pregunta es por ejemplo ¿cuánto es delta sombrero de P coma cero uno ¿cuánto es eso? y bueno eso quiere decir que yo tengo que acá esto es mi beta y este es mi X ¿sí? entonces yo puedo calcular delta sombrero de delta sombrero de P coma la string cero ¿sí? créeme que eso lo hicimos entonces y eso me da P y ahora con esto me quiero calcular cuánto es delta sombrero de esta más larga pero ahora tengo X tengo un string tengo un carácter acá ¿sí? entonces la función que corresponde ahora tengo un estado tengo un estado que consumió tengo un estado luego de haber arrancado en P y consumir este string de longitud 1 ¿sí? y tengo un carácter nuevo que es el 1 entonces ya por el tipo nomás ya me dice que acá tengo que consumir acá tengo si tengo un estado y tengo una letra entonces la función con el tipo adecuado es delta delta me dice que si estoy parado en este estado y viene una letra 1 voy a caer en el estado B no sé no sé si eso aclara un poquito el panorama va a ver bueno cualquier cosa después podemos seguir un ratito en el recreo bien continuamos entonces habíamos quedado en la definición del lenguaje aceptado que con esta definición usando la relación la relación de transición general es la misma definición que antes ¿sí? ¿por qué? porque cuando una palabra es aceptada cuando arranco del estado inicial y hay alguna manera de llegar a un estado final porque de hecho esta flecha gordo está codificando el haber alguna manera uy ¿qué pasó? no sé bueno pero me sirve ya la repetición para ver que la definición es exactamente la misma bueno y acá tenemos un ejemplo de automata muy fácil no determinista ¿sí? fijémonos que Q0 cuando consume un 1 hay una única opción que es caer de vuelta en sí mismo pero cuando llega un 0 tiene dos opciones o quedarse acá en Q0 o bien irse a Q1 y Q1 no tiene no hace nada se clava ahí es el deadlock cuando no acepta ningún carácter más entonces acá podemos ver que la delta sombrero cómo funciona para la palabra 0 1 delta sombrero 0 1 me da el singulete Q0 ¿por qué? porque puede hacer una transición con 0 puede hacer una transición a Q0 y a Q1 y después cuando viene el 1 el Q1 ya no puede hacer más nada así que este camino se murió y de Q0 sí puede hacer un 1 a Q0 así que la única posibilidad para un estado alcanzado después de consumir 0 1 es Q0 es la única opción si ustedes escriben con la definición esta que acabo de poner acá donde flechita simple significa que Q' pertenece a delta Rx entonces esto le va a dar exactamente esto vale entonces con eso terminamos el repaso de los automata finitos no deterministas ahora la habíamos dejado enunciado la vez pasada este teorema que dice que dado un autómata no determinista siempre existe un determinista que tiene el mismo lenguaje si ni siquiera me preocupo en enunciar la vuelta de hecho que para todo determinista hay uno no determinista porque esencialmente es trivial es tomar singulete pero la interesante la implicación interesante es la que está enunciada y vamos a ver cuál es el algoritmo para obtener ese automata determinista a partir de un no determinista ahora vamos a ver sobre el algoritmo porque más adelante en la clase vamos a probar un teorema más fuerte lo vamos a probar a un teorema que va a ser esencialmente más fuerte pero ahora para el caso acotado este vamos a ver el algoritmo y veamos que nos vamos a convencer de un munición bien y la prueba nuevamente es recuperar la idea que habíamos dicho de usar fuerza bruta porque como hay posibilidad hay que considerar posibilidades ¿sí? donde están expresadas todas las posibilidades en partes de equis o sea es la exponencial todas las posibilidades en cada momento cada transición me da un conjunto de posibilidades entonces pasemos todo a conjuntos entonces la estrategia de fuerza bruta que es bastante natural es el conjunto de estados nuevos va a ser las partes el conjunto de todos los subconjuntos del conjunto de estado anterior ¿sí? partes de Q el alfabeto es el mismo las transiciones tengo que decirlas el estado inicial tiene que ser un conjunto porque ahora todos los elementos de acá son conjuntos entonces tiene que ser un conjunto y el conjunto va a ser el cingulete que tiene como único elemento al estado inicial de antes y la familia de estados finales va a ser una familia de conjuntos porque los estados ahora son conjuntos le llamo F caligráfica y son todos los conjuntos de estados que tienen algún estado final eso van a ser los estados finales de este nuevo automata A' finalmente la transición es la unión de todas las posibilidades que tenía para hacer desde X del conjunto X o sea tengo un conjunto de estados del automata original y ese conjunto de estado ahora un estado del automata nuevo X grande X mayúscula es un subconjunto de Q por lo tanto es un elemento de este conjunto de estados de este conjunto que es un elemento del conjunto de estados nuevo y tengo bien una letra A y entonces ¿a dónde voy a transitar? entonces ahora uso la estructura del automata anterior me fijo todos los estados que están en X esas son las posibilidades que ya exploré y ahora me viene una letra A entonces ¿qué tengo que hacer? fijarme para cada una de estas posibilidades me fijo cuál es cuál es el menú de posibilidades de hacer transición en el automata original y las junto todas con la unión dicho de otra manera la transición desde X a partir de A me da el conjunto de todos los estados que son alcanzables en el automata original con una transición desde algún estado que pertenezca a X ¿sí? entonces ahora vamos a hacer un ejemplo de eso así que voy a dejar de compartir bien vamos a borrar la pizarra si encuentro el borrador acá está ah bueno es este justamente este automata que tengo ah no no es este automata que tengo que trabajar bien el automata que teníamos con el cual quería el ejemplito muy simple este tengo acá Q0 puede hacer 0-1 si no puede hacer un 0 llegar a Q1 y terminar ahí me parece que era ese el automata entonces les recomiendo que ustedes vean la la firma la tengan cerca entonces el conjunto de estados de A este es A y ahora A' tiene como conjunto de estados aparte de Q ¿sí? entonces y vamos a listar acá aparte de Q tengo vacío Q0 Q1 y Q0 Q1 esta es parte ¿sí? tengo el 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 alfabeto de 0-1 después tengo la transición el estado inicial es esto y el conjunto de estados finales son todos los que tienen al menos un estado son todos los elementos de acá que tienen algún estado inicial entonces entonces F tiene el estado final Q1 entonces los elementos de acá los estados de acá que tienen a Q1 son estos dos bien entonces ahora la delta hay que determinar delta la transición y determinar la 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 transición es esencialmente hacer el dibujito entonces vamos a poner acá los estados nuevos tengo acá el singulente Q0 es el estado inicial acá tengo Q0 Q1 este es final 1 dijimos que también es final y acá tengo el estado vacío y ahora cómo van a ser las transiciones las transiciones decían que tengo que tomar para cada elemento del automata nuevo que va a ser un conjunto me fijo todas las transiciones posibles desde elementos del conjunto que tengo en A entonces desde el conjunto singulete Q0 que a dónde puedo llegar con una transición por ejemplo 0 de Q0 puedo llegar con 0 a Q0 y a Q1 entonces con 0 puedo ir a este conjunto entonces con 0 puedo ir a este conjunto hay hay que tener cuidado acá hago una observación hay que tener cuidado en este no poner la flecha 0 acá también porque uno capaz que dice se podría confundir y dice ah de Q0 puedo hacer la transición a Q1 entonces pongo una flecha de acá pero ahí ya realmente la patinamos porque entonces ya no voy a obtener más un NFA un DFA determinista porque de este estado estarían saliendo dos flechas 0 y justamente lo que quiero es tener exactamente una flecha en cada letra y y por eso estamos trabajando con conjuntos para que todas las posibilidades estén concentradas en un solo lugar entonces todas las posibilidades de partir de Q0 están descritas acá entonces esto nos va acá bien bien entonces con Q0 que se puede hacer con un 1 con un 1 solo puedo ir a Q0 entonces el conjunto de todo lo que puedo a lo que puedo transitar usando un 1 es el Q0 entonces esto hace así bien bueno entonces continuemos de Q1 cuál es el conjunto de todos los estados a los que puedo llegar a partir de Q1 haciendo una transición cero y me fijo acá y nada es el conjunto vacío ah justamente el conjunto vacío haciendo una transición cero desde Q1 cuál es el conjunto al cual puedo llegar a nada al conjunto vacío y con la 1 también y del vacío para todos los estados que estén acá a dónde puedo llegar y como acá no hay nada haciendo cero llego acá y haciendo 1 llego acá me falta solamente analizar este estado y ahora de este conjunto de estados que puedo hacer de Q1 no tengo nada para hacer así que de acá no puedo hacer nada y de acá de Q0 son las mismas posibilidades que describe acá entonces con cero desde acá con cero puedo salir de acá y llegar a estas dos posibilidades y con el 1 de acá no puedo hacer nada y de acá puedo hacer un 1 solamente a Q0 y entonces esa es la versión determinista de este autómata no determinista si nos fijamos no hace falta fijarse muy fuerte para darse cuenta que las palabras aceptadas por este autómata son las que terminan en cero puedo girar acá todo lo que quiera y aceptar cualquier palabra cualquier el lenguaje de este estado son todas las palabras pero luego estoy obligado a hacer un cero más para llegar al estado final y bueno veamos acá este autómata cuáles son las palabras aceptadas es más difícil es un lindo ejercicio pero debería cumplir con lo mismo digamos cualquier palabra a ver 0 1 0 0 1 0 entonces cómo funcionaría en este automata 0 1 0 0 1 0 aceptada bárbaro y junto antes que de acá que no acepta así que con ese ejemplito anda habría que probar que esto funciona bueno nosotros vamos a hacer al final de la clase de hoy vamos a probar un teorema que incluye este así que lo vamos a probar al final de la clase notemos otra cosa esta parte no tiene ningún ningún protagonismo o sea nada ni protagonismo no participa de las transiciones acá y eso no está mal eso no está mal no es raro lo que sí tenemos que lo que sí quisiera notar es la importancia de este estado si uno quiere fabricar un automata determinista que haga cosas y necesita tirar justamente a la basura alguna transición entonces tener un estado así como vacío es bastante útil entonces uno pone un estado vacío todo lo que no le sirva lo tira ahí así que bueno esto también nos hace observar que no hace falta muchas veces no hace falta todo partes para obtener el comportamiento del NFA este y hay y hay estrategias para minimizar estos autómatos o sea tratar de encontrar el menor autómata que acepte cierto lenguaje eso también hay técnicas que bueno no la vamos a no la vamos a estudiar ahora pero eso existe bien continuamos un ratito más bien entonces lo que vimos es el el algoritmo de cómo se determiniza un autómata finito no determinista no no demostramos por qué funciona pero como adelanté lo vamos a ver al final con un poco de suerte bien entonces ahora pasamos al último tipo de autómatas finitos que vamos a ver que son los autómatas con movimientos silenciosos o movimientos épsilon y esencialmente son autómatas donde puede estar pasando algo sin que nosotros nos demos cuenta y cómo se va a implementar eso se va a implementar con la nueva función de transición nuevamente generalizan estos estos autómatas generalizan a los NFA a los no deterministas así que el codominio acá de la función de transición sigue siendo parte pero ahora no sólo consumen letras del alfabeto sino que también consumen un épsilon que acá conviene que lo piensen como si fuera una letra yo iba a cambiar esta letra por otra pero me decidí a dejarlo para ser fuente con el libro y acá tenemos un ejemplo de automata con movimientos silenciosos fíjense en donde ven flechas con con las con letras del alfabeto está todo bien entonces si estoy en Q y viene un 1 tengo dos opciones puedo transitar a Q mismo quedarme ahí esencialmente y haber consumido el 1 o transitar a F y por ejemplo aceptar también si viene un 0 puedo ir a R pero ahora si estoy en F podría moverme a R sin consumir nada esa es la la idea que implementan estos los autómatas con movimientos silenciosos son silenciosos porque de hecho hubo una transición adentro del automata y yo no me di cuenta porque le di le di un 1 arrancó en Q le di un 1 se movió a F y después se movió a R sin que yo me dé cuenta porque no le di más nada incluso podría quedarme en el mismo lugar y consumir un éxilo por ejemplo y hacer una transición éxilo por ejemplo si yo tuviera el estado inicial y acá pusiera un lazo con éxilo sería realmente como uno puede decir no no es nada eso no pero en realidad si uno piensa que cada cada transición consume un tic de tiempo digamos un milisegundo entonces lo que voy a experimentar es que acá arrancó y si me consume un épsilon acá voy a ver que pasa tiempo y no consume nada y pasa tiempo y tiempo y tiempo y se podría quedar para siempre así que eso es un comportamiento que podría verse a nivel de tiempo pero no me consume ningún input entonces acá lo que tenemos es que el conjunto de las transiciones para como habíamos dicho para símbolos de input o las letras normales es lo que uno esperaría así que el conjunto dado Q y la letra 1 el conjunto de posibilidades es Q y F pero ahora tenemos esta nueva posibilidad que dado un estado F y el símbolo épsilon haga una transición haya alguna posibilidad también acá podemos definir la flecha gorda pero acá la flecha épsilon ya no va a ser solamente los pares de la forma que me quedo en el mismo lugar o sea siempre vale esto la definición de esta flecha gorda quiere decir siempre admite los pares F F pero también voy a tener la posibilidad de hacer una transición con una palabra épsilon ahora épsilon acá posta es una palabra porque estoy poniendo encima de la flecha gorda a R ¿sí? y entonces defino ahora las transiciones estas generalizadas en los épsilon en FA los autómatas con movimientos silenciosos y entonces la defino así de Q hay una transición consumiendo nada acá esta épsilon es la palabra vacía a Q' sí solo sí o son iguales los dos estados o bien hay una cantidad finita positiva de transiciones A de uno al otro de transiciones etiquetadas con épsilon eso esto estaría justificando la afirmación en rojo acá de que de F las dos en el primer caso es el caso en que son iguales siempre que son iguales se da esta relación y si no se da cada vez que yo pueda caminar de F a épsilon no es cierto que haya flecha gorda de R a F va en una sola dirección esto ¿eh? no se da R flecha gorda de épsilon a F porque no puedo no hay una transición no me permite caminar voy en una dirección y después para beta X tengo una palabra un poco más larga entonces hay una transición que consume beta X de Q a Q' si solo si y ahí la definimos inductivamente existen dos estados ahora uno de Q voy consumiendo beta R de R voy consumiendo X y ahora puedo hacer algunas transiciones más que no consuman nada ¿sí? si pinchan un segundito en la pizarra les hago un ejemplito no voy a dejar de compartir pero si yo por ejemplo tengo esto de Q0 a Q3 puedo puedo caminar consumiendo solo X y aceptar o sea la única palabra aceptada es acá pongamos un símbolo tipo un uno ahí está un uno el lenguaje aceptado de este autómata es solamente la palabra que tiene un solo símbolo uno eso quiere decir que puedo ir desde Q0 hasta Q3 consumiendo solo un uno pero si yo no hubiese puesto la última la última implicación gorda acá con este épsilon no sería cierto con la definición si yo sacara esto no sería cierto que puedo hacer una transición desde Q0 hasta Q3 consumiendo solamente un uno ¿sí? bien este entonces necesitamos cubrirnos de que entre cada entre cada letra que consumimos entre cada par de letras que consumimos puede haber transiciones mudas bien y tenemos esta propiedad más o menos obvia un poquito engorrosa pero obvia que es que podemos partir palabras si de Q llego a Q' consumiendo alfabeta esto pasa sí solo sí hay un punto intermedio en el cual consumí alfa y a partir de ahí consumo beta para llegar al Q'. ¿sí? esta es una propiedad que vamos a usar ahora a continuación para la prueba que sigue bien y finalmente definimos el lenguaje el lenguaje aceptado por un automata con movimientos épsilon y felizmente es exactamente la misma gracias a que usamos esta flecha gorda para definir las transiciones ¿sí? esa es la definición del lenguaje aceptado por el automata y finalmente enuncio el teorema de determinización que va a valer para esto también y es que para todo automata finito no determinista con movimientos silenciosos hay un automata determinista que acepta exactamente el mismo lenguaje ¿sí? bueno vamos a hacer un corte hasta las 10 y 10 si les parece y continuamos